Yo no me puse a pensar en eso. Muy argentino, muy argentino. Lo más que no hay que jugar en el Ronaldo, no. Pero si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y de no ser un mundial y eso les parece lindo. Defender solamente un pedazo de tela al corazón me parece una distancia muy grande. Amén.